Bueno, recibimos a la maestra Adriana Steinfeld, directora de la Fundación Salida Adelante, Augustina Ventancur, coordinadoría Casandra López, E. Sádar, dicho por ellas la protagonista de esta nota, la Fundación promueve la igualdad de oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad que llegan a bachillerato en liceos de educación pública. Bienvenidas a las tres. Gracias. Gracias por recibirnos. ¿Cuándo nace la Fundación Salida Adelante? El 5 de, ahora nomás el 5 de septiembre, cumplimos 10 años. O sea, nace en el 2009, ante iniciativa de la Beneberit de Uruguay, como un programa para acompañar a muchachos de liceos públicos, como tú muy bien dijiste, a partir del cuarto año del liceo, para poder aportar en esto de que cada vez más jóvenes salgan adelante a través de la educación. ¿Se ha hecho un estudio de por qué se da esa deserción liceal, que lamentablemente en los últimos tiempos ha crecido, ya ha reconocido también por las autoridades, no? Sí. Hay muchos estudios, y nosotros preferimos decir desafiliación, en el sentido de que la deserción viene más como una decisión del propio joven de que se quiere ir. La desafiliación tiene que ver con diferentes factores que pasan. No es una decisión únicamente del joven, sino que es multicausal. Nosotros lo que tratamos de hacer, nuestra estrategia, tiene que ver con apuntar a que de las razones por qué dicen que más los estudios dejan el liceo, tiene que ver con que no les interesa lo que pasa en el liceo, las temáticas del liceo. Es por eso que nuestro trabajo es ir acompañando a los chicos que siguen a sus liceos públicos, pero con talleres quincenales, donde vamos haciendo toda una pertenencia grupal y donde vamos trabajando sobre sus trayectorias de vida, sus propósitos, el conocerse más, todo lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales, que sean elementos motivadores para que dentro de sus trayectorias de futuro esté incluido a la educación. ¿Cómo juega en todo esto el contexto? Bueno, el contexto ni que hablar que es importante, pero lo más importante es que cada uno es también producto de su contexto. Entonces lo importante es valorar ese contexto, trabajar junto con ese contexto y potenciar ese contexto, ¿no? O sea, las realidades son las realidades y desde ahí es que tratamos de trabajar. Sí, a mí una de las cosas que, por lo menos, siempre que uno se cruza con una historia como esta o un evento como este, es que más allá del logro de Casandra, está también ese papel que juegan muchas veces los jóvenes que se transforman en agentes pedagógicos de su contexto. Exacto, sí. Entonces puede ser de una gran ayuda también. Yo no te digo para cambiarlo, pero por lo menos para irlo mutando de a poco hacia otro lugar, ¿verdad? Porque muchas veces el contexto a vos te condiciona para decirte, no, mira, de acá no vas a salir, de acá no salimos más. Sí. Y hay un mundo afuera, ¿no? Por supuesto que sí. Eso hasta me gustaría que más lo pueda decir Casandra, porque justamente veníamos hablando. Una de las grandes actividades que tenemos, sobre todo en el segundo y en el tercer año que los acompañamos, tiene que ver con la participación en actividades de voluntariado, ¿sí? Ellos comenzar a ser promotores de la propia sociedad. Entonces, quizás Casandra lo puede contar mejor, ¿no? Como que nosotros a la vez no queremos tampoco sobrecargarlos y responsabilizarlos de que ellos tienen que hacer algo, pero sí se da naturalmente. Eso te iba a decir. Y nos ha pasado hasta que mamás han empezado a estudiar a partir de que sus hijos participan en el programa o hermanos mayores, ¿sí? Ya que, yo para los números no sé la mejor, pero como el 90% de estos chicos son los primeros en su familia en terminar el liceo, ¿sí? Y vamos viendo como hermanos mayores, familiares, padres, empiezan, se reenganchan con los estudios a través de lo que va pasando con sus propios hijos, ¿no? Casandra, ¿qué liceo? ¿Tú ya terminaste? Sí, yo terminé. Estoy en Facultad de Ciencias Sociales. Sobre el voluntariado, empecé en salir adelante en realidad. Siempre tuve como esa meta de querer hacer algo, pero no conocía mucho desde dónde tenía que buscar. Y encontré diferentes organizaciones, como Redalco, por ejemplo, que es una organización que recolecta alimentos, frutas y verduras, que son tiradas por lo general y hacen toda una clasificación y se la dan a las diferentes organizaciones. Yo no conocía eso y lo conocí por salir adelante cuando fuimos a una actividad de voluntariado. Entonces fui desarrollando. Ahora, por ejemplo, capaz que en la facultad me es muy difícil involucrarme de manera constante en diferentes organizaciones, pero sí se puede hacer cosas puntuales. Por ejemplo, está la 5K, que siempre pide voluntarios. El INJU mismo siempre pide voluntarios. Está el voluntariado de MIRES, que tiene actividades puntuales para personas que capaz que no pueden hacerlo de manera constante. Está muy bueno. Bien. ¿Vos te acercaste a la Fundación Salida Adelante o la Fundación Adelante se acercó a ti? La Fundación Salida Adelante se acercó a mí. A partir del liceo. La escrita me contó a mí, a un compañero de clase. Y... Y está. O sea, realmente no sabía mucho sobre salir adelante. Recién cuando la entrevista fue, me explicaron cómo era. Al principio pensé que era una beca económica, como todas, pero tal, después, cuando empecé a conocer mucho más, vi que era mucho más allá de una ayuda económica. ¿Y qué genera la familia, Cassandra, cuando, bueno, cuando de pronto, capaz que en los planes de una familia está que, bueno, que termines cuarto, y después vemos qué hacemos, cuando vos decís, no, yo voy a seguir estudiando, o era también un plan familiar este? En mi caso, hablo por mí, era un plan familiar. O sea, mis padres siempre fueron un apoyo para mí. Sé que no es el caso de muchos... Muchos adolescentes de mi clase, por ejemplo, o de mi generación. Fue igual, fue una gran ayuda. No solamente de parte material, porque dan una canasta básica, dan los modems, sino también un apoyo afectivo en mi caso, porque era como una persona como muy tímida. Ahora, por ejemplo, me estoy poniendo roja. Entonces, tener un grupo de apoyo, un grupo de pertenencia, de diferentes, con la diversidad que había, porque éramos de diferentes liceos. Éramos un grupo enorme de 30 gurises, de diferentes liceos, y capaz que, en mi caso, por ejemplo, yo iba al liceo 58, que es un liceo de barrio, en realidad. No es como el Damaso, capaz que es más de tránsito, hay mucha más gente. Era un liceo donde... ¿De qué barrio? De, en este caso, creo que Flor de Maronia. Sí, Vegetaria de Flor de Maronia. Bien, bien. Adriana, es interesante por todo lo que se va desprendiendo de Cassandra. Nos surgen un montón de dudas, más allá de que ustedes trabajan desde el 2009. Por ejemplo, ¿cómo trabajan, cómo se vinculan para seleccionarlos? Ella dijo que los adcriptos se dirigieron a ella y a otro alumno. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, nosotros trabajamos en conjunto con el Consejo de Educación Secundaria, ¿sí? Nuestra idea es, desde la educación no formal, apoyar a la educación formal pública, ¿sí? No somos un liceo aparte, sino que hacemos talleres para incentivar que se mantengan en la educación pública. Lo que hacemos es un proceso, desde inspección, cada año, desde los 10 años que estamos, primero, bueno, mediante acuerdos que tenemos con el Consejo de Educación Secundaria, las inspectoras seleccionan cuáles son los liceos que se va a trabajar cada uno de los años, y después la inspectora mismo habla con la parte de dirección y adcriptos del cuarto año como habilitando la entrada de nosotros. Es ahí donde nosotros entramos en contacto con los adcriptos, quienes son los que conocen a los chiquilines. Nosotros no hacemos una selección, sí tienen que tener estas cualidades en cuanto a que observen los adcriptos que hay situaciones de vulnerabilidad para dejar el liceo, y que vienen con buenas notas, ¿sí? Con ocho de promedio. Son esas personas que ellos identifican y nosotros después pasamos a tener entrevistas en el liceo con un referente familiar, con la inscrita también adelante y el joven, más que nada para contarles que esto es una experiencia de vida, ¿no? No una beca, es algo que va a ser una serie de beneficios y compromisos. Está bueno todo lo que ella decía, ¿no? Y uno está acostumbrado a que es plata o que es un beneficio económico, pero es mucho más que eso, dijo ella, y eso es interesantísimo. Exacto, esto es una experiencia de vida donde hay como un crecimiento como ciudadano, un desarrollo como ciudadano, como para que salgan más empoderados, terminan con 18 años como más empoderados hacia lo que viene después en lo que es la mayoría de edad. Entonces, todo ese proceso se hace junto con secundaria y también en esas entrevistas muchas veces hay chicos que te dicen, ah, no, no quiero participar en los talleres y nosotros pasa a ser un compromiso de participar. Hay otras veces que nosotros en la propia conversación vemos que ya hay como muchas redes familiares que sostienen a ese joven, entonces, de alguna manera le vamos mostrando que quizás hay espacio para otros chicos. Y bueno, pero son los alumnos que son visualizados por los adscritos de los liceos. ¿Se trabaja con las familias también? Sí, trabajamos con las familias, es más, en el caso de Cassandra, ahora entró su hermana, ¿sí? En la generación que entró este año y ayer tuvimos justo una actividad de los jóvenes con la familia, ¿sí? Hacemos diferentes cosas con la familia. Por un lado tenemos también, bueno, con Fanny Berger que trabaja con ustedes. Ella siempre, todos los años hace un taller con los padres, con lo que tiene que ver, que siempre le agradecemos muchísimo esto de convivir con mi hijo adolescente, ¿no? En general, no son como en otros liceos que tienen talleres para padres o que, bueno, los fines de semana se encuentran con otros padres y hablan de lo que les va pasando con sus hijos, sino que tratamos de crear ese espacio también entre ellos para ellos también poder recibir y ver también en pares, con otros padres, también ver las cosas que les pasan a ellos, que les pasan a todos, ¿sí? Después también tenemos talleres, algunos que son en conjunto, ¿no? No, perdón. ¿Querés contar el taller en conjunto que tienen? Este estuvo muy bueno porque trajeron a todos los padres de nuestra generación y no solamente nos mezclaron, teníamos contacto con otros padres de otros compañeros y nuestros compañeros tenían contacto con nuestros padres, entonces se armó toda una especie de red porque incluso hicimos amigos en ese momento, yo incluso sigo hablando con dos compañeros de Salida Adelante, tengo un grupo de amigos de Salida Adelante y también eso, conocés a los padres, empezás a salir a la casa, creás algo más allá de los talleres que estaban en Salida Adelante. Es muy interesante. Les propongo ir a una pequeña pausa, seguimos conversando con la maestra Adriana Steinfeld, directora de la Fundación Salida Adelante, Agustina Bentancur, coordinadora que está calladita, y Casandra López Egresada que dijo que era muy tímida pero que habla bastante y bastante bien. Muy bien. Así que nos vamos a la pausa y ya venimos. Bye. Viva las entrevistas, viva la comunicación, viva la tarde. Más análisis, más investigación, más radio. Siempre Sarandí. Diego Guglietti, Fletes, dueño de un camión Shack. Nosotros hace 40 años que estamos en plaza, nosotros tenemos una empresa familiar de transporte, y en el año 2007 fue que empezó el primer Shack, el azul, que fue el primer Shack que entró acá al Uruguay y que papá tuvo la decisión de jugársela y comprarlo. O sea, tenemos 5 camiones hoy por hoy en la flota que por algo seguimos manteniendo eso, ¿no? Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Shack, la marca fuerte. Septiembre, mes de multifocal en óptica en Stella Hinchuk. Durante todo septiembre con la compra de un multifocal, te llevas otro multifocal de regalo. Llevas dos y pagas uno. Óptica en Stella Hinchuk. Siete casas. Montelio. Punta del Este. Con Scotia Bank nunca pares de rockear, porque con tus tarjetas de crédito y débito tenés 15% de ahorro en el restaurante y rock shop de Hard Rock Café Montevideo. Todos los días y a toda hora. Scotia Bank, tú decidís, nosotros te asesoramos. Ver bases y condiciones en scotiabank.com.uk Llegó a Farma Global la semana de pañales. Este mes, del primero al siete, tenés un 15% de descuento en todas las marcas de pañales para niños y adultos. Pasá por cualquiera de nuestras sucursales y aprovecha las mejores ofertas. La confianza de siempre, hoy, se llama Farma Global. Incluye pañales de niños, pañales de adultos y diversos artículos para el cuidado de niños y bebés. Desde hace 15 años en Sarandí, las tardes tienen aroma a pura radio. Sergio Puglia y Jaime Clara hacen al pan pan. Entrevistas, cultura, música y mucho más a pedir de boca. Disfruta al pan pan. A las 15.30 horas. Más cultura, más entretenimiento. Siempre Sarandí. La tarde nos encuentra charlando de noticias, actualidad, cine, música y amigos. En Sarandí, la radio está más viva que nunca. Vivan las entrevistas. Viva la charla. Viva la tarde. Viva la charla. Avanzo y escribo, decido un camino. Las ganas que quedan se marchan con voz. Se apaga el deseo, ya no me entreveo. De hablar el suelo que se me va mejor. Muy bien, recordamos que tenemos un par de cristales multifocales cortesía de nuestra amiga Estela Ginchuk. A cambio de la respuesta correcta a esta pregunta que ustedes nos mandan a 6.900. Durante septiembre, atenta a la obra, porque vos sos muy, te me distraes mucho. ¿Tenemos la promoción en la que llevan dos multifocales por el precio de uno, sí o no? Ya no me está dando pelota. No, no, si me agarras, mirá, seguramente salí adelante conmigo en el liceo, si me habrán hablado en el liceo, hasta yoga me mandaron a hacer en el liceo. Hay unas frases espectaculares que me encantan, hay muchos testimonios como el de Cassandra, que nosotros tenemos la suerte de tenerla acá para tener esa ida y vuelta de primera mano que está buenísimo. Hay unas frases, hay dos, que destaca la página. Sean el cambio que quieren ver. Lo dijo Florencia Arocena, de 19 años, parte de todo este trabajo que se está haciendo. ¿Sabés cuál es Florencia? Sí, es de mi generación. Ay, qué bueno, mi compañera. Y es una frase muy sabia también. Muy, por eso. Lo que contiene es mucha sabiduría. Hay otra que dice, todos podemos convertirnos en cualquier cosa si avanzamos en la dirección correcta. Esto lo dijo José, que nació y se crió en Jardines del Hipódromo. Hoy no es de tu generación, porque hoy José ya es escribano público. ¿Lo conociste, José? No, José creo que no. A Tato alguna, capaz. Pues, sí. Yo malísima con los nombres. Qué linda esta red que se crea, ¿no? Sí. Lo que dijo Florencia Arocena, hoy en día la Fundación, en estos 10 años, estamos con tres programas dentro de sí. El año pasado hicimos dos programas pilotos y este año ya están afianzados. Está el programa Salir Adelante, que tiene que ver con lo que está contando Cassandra. Y el año pasado fueron dos planes pilotos que tienen que ver con jóvenes inspirando a jóvenes y a la par. Que quizás Agustina, que está más en la parte de la par, puede contarles. Jóvenes inspirando a jóvenes. Eso lo dijo ella. Lo hicimos el año pasado en el Liceo 65. Que es ir a los liceos a contar estas historias. No tanto de salir adelante, sino ellos personalmente, cómo salieron adelante y cómo pueden inspirar a otros a terminar el liceo. Este año lo hicimos en el Liceo Providencia. Y esa frase fue sacada justamente de lo que ella les contaba a chicos que están en tercero, cuarto del liceo, inspirándolos a poder salir adelante. ¿Y a la par? Vamos a hacer hablar Agustina. Porque no hay nada. A la par se trata de una iniciativa, de una manera como paralelo a lo que se viene haciendo, lo que venía contando Cassandra, de los ayeres quincenales. Y de las distintas instancias que tenemos de encuentro con los jóvenes y de seguimiento y apoyo a los jóvenes. Entonces, a la par, en realidad, son como diferentes opciones donde los jóvenes pueden elegir sobre qué quieren profundizar más o sobre en qué aspectos creen que pueden tener un apoyo mayor aún. Y de esa manera tienen la opción de elegir, por ejemplo, algunas de las opciones de orientación vocacional o una experiencia de coaching. También pueden tener, por ejemplo, una experiencia laboral. Hay distintas opciones así que la idea es como que ellos puedan elegir en dónde sienten que les haría falta un apoyo mayor. Y de esa manera, por ejemplo, los que tuvieron una experiencia laboral fueron muchos que tenemos muchos en la generación que yo soy coordinadora, que es la 2017, la que ingresó en 2017. Tuvieron muchas veces, la gran mayoría, perdón, de los jóvenes tienen intenciones de estudiar medicina en un futuro. Entonces, se hizo, por ejemplo, se fue al SEM a que ellos vean cómo es una experiencia en esa situación. Después, otro de los chiquilines tiene un proceso de coaching que lo ha ayudado sobre un problema puntual a poder mejorar en un determinado aspecto. Y creo que eso se evaluó muy positivamente por los propios jóvenes cuando tenemos entrevistas con ellos. La experiencia que eso significa y la oportunidad que creen que no lo hubieran tenido en otras situaciones. Personalmente, eso a mí me impactó muchísimo el gran efecto que tuvo en los distintos jóvenes. ¿Y qué pasó? ¿Desde decir, Laurita? No, es eso de poder convertirnos, si avanzamos en la dirección correcta, y también poder apoderarnos de los espacios y de las políticas públicas, como bien decían que iban, por ejemplo, al INJU para uno adueñarse de ese lugar que es nuestro y que a veces no sabemos ni dónde está. Y nos dicen el INJU, el INJU, ¿y qué es eso? Nos decía aquí, Cassandra, tuvimos una nota con un expreso que nos contaba que a él le decían, tenés que cambiar, tenés que cambiar. Y él le decía, yo quiero cambiar, pero él se dio cuenta que no sabía qué significaba eso. Claro. ¿Sabes qué importante es esa orientación de que nos digan, por lo menos, para dónde arrancar o qué proposibilidades tenemos? Sí. Abrir es orgánico, ¿no? Porque también lo que nos parece súper importante a nosotros es que la opción final siempre es del joven, ¿sí? Entonces, que lo que falta son oportunidades de ver. Entonces, nosotros tratamos de abrir redes constantemente. La elección final va a ser de cada joven, ¿sí? Cada uno va a ir construyendo su camino. Los tiempos de cada joven también son diferentes, que también fue un aprendizaje para el programa, ¿no? Porque uno a veces piensa, esto es bueno, entonces, ¿por qué no lo quiere tomar, no? Y ahora estamos justamente trabajando en que nosotros mostramos y nos encontramos a veces que a los tres años uno de los jóvenes viene a hablarnos de algo que habíamos hablado hace tres años. Y en ese momento quizás no era su momento, pero ahora lo retoma, ¿no? En ese respeto al ser humano, en ese respeto a cada joven, hacer su propio proceso, pero sí brindándole las redes y las oportunidades de que tengan acceso a cosas que les pertenece por ser ciudadanos. Entonces, yo creo que es crucial el empoderamiento a los distintos jóvenes, que de alguna manera muchas veces, como decía Cassandra en un momento de que va mucho más allá, muchas veces no son resultados tangibles o resultados medibles, porque se trata de situaciones que van mucho más en un crecimiento personal, en un empoderamiento del joven, para luego poder enfrentar distintas cosas, tomar distintas decisiones, y crecer como personas y su valor personal de decir, yo quiero esto y yo no quiero tal otra cosa, y de esa manera poder ir construyendo su propio camino en la vida, muchas veces de manera diferente quizás a lo que fue su contexto o no, pero obtener esa oportunidad y ese crecimiento mayor. Y hablando de oportunidades, ¿qué pasa, por ejemplo, si, yo ya más o menos quedo claro cómo es el sistema de trabajo, no me gusta el término selección, pero por lo menos sí de... Identificación. Me gustó más. Pero ¿qué pasa si un muchacho que no cumple de pronto con esas condiciones, sí tiene la inquietud y sí quiere ingresar a la fundación o al trabajo que tiene la fundación? ¿Puede acercarse a ustedes? ¿Ustedes pueden evaluar en una conversación si esa persona realmente quiere hacerlo para poder, bueno, sacarlo un poco de ese trillo en el que está? Nosotros lo que pensamos es que realmente nosotros estamos como especializados en un aspecto de donde sabemos trabajar y qué estrategias tenemos para estimular todos estos aspectos, ¿sí? Hay otras organizaciones que están especializadas en otros aspectos. Lo que tenemos muchísimas consultas por la web o mismo a veces cuando vamos a los liceos hay profesores que nos hablan de estas situaciones. Lo que nosotros tratamos es de oficial en abrir también esas redes para que se encuentren con los programas que sí responden a las necesidades de ellos, ¿no? Te digo un ejemplo de lo que nos pasó una vez. Fuimos a un liceo y nos encontramos con una chica que no cumplía con estas condiciones y se manejaba a través de silla de ruedas, ¿sí? Ya que tenía una, no sé cómo nombrarlo, como una discapacidad en la parte motora, ¿sí? Entonces quería, como el liceo de alguna manera, como encontró a alguien que daba apoyo, a ver si nosotros podíamos darle apoyo, ¿sí? Entonces lo que nosotros siempre buscamos es que tenemos un objetivo, trabajamos sobre ese objetivo, ¿sí? Lo que sí llegamos a hacerle todas unas redes en cuanto a accesibilidad de diferentes cosas que hasta el propio Consejo de Educación Secundaria tenía unos viáticos y diferentes cosas que movilizamos para que ella se pudiera acercar con mayor facilidad al liceo, ¿sí? Pero lo que tratamos es que esta estrategia que nosotros tenemos tiene que ver con estas necesidades de estos jóvenes y tratar de abrir las redes, ¿sí? Hacer los contactos con Estudia Uruguay, con Enseño Uruguay, con miles de otros programas que nosotros, si no, buscar junto a la familia, pero que sea en un lugar donde son idóneos de la estrategia para acompañar a ese tipo de necesidad. Son como grandes coordinadores ustedes. Sí, sí, somos, decimos como que tejemos redes constantemente y estamos abiertos a algunas... En cosas que ya existen. Sí. Es lo que está eso, ¿eh? Es más, por ejemplo, parece raro, pero dentro de nuestro equipo no tenemos un psicólogo, ¿sí? No tenemos un asistente social. Sí tenemos coordinadores que estudian psicología o que son psicólogos, pero sobre todo lo que nos importa es la educación no formal que ellos tengan, la parte de los coordinadores, ¿sí? Y cuando están en su rol no están de psicólogo o de asistente social, pero cuando suceden las situaciones lo que hacemos inmediatamente es abrir las redes. Tenemos un caso ahora que justo este... Agustina estuvo muy de cerca, donde de violencia familiar en la casa, y enseguida una coordinación con el INAU, esta chica ahora está viviendo en un hogar estudiantil, toda una red que fuimos acompañándola, ¿no? Porque hay que dar esos pasos, ¿sí? Pero no somos nosotros. O sea, nuestro rol es más dar los pasos. Sentimos que cada uno tiene que especializarse en lo que sabe y no toquetear de todo. Yo, de origen, además me siento profundamente maestra, y me pasaba un poco eso. Cuando era maestra tenía que ser un poco de asistente social, un poco de psicóloga, un poco de todo. Acá lo que tratamos es de acercarnos a los especialistas y ser nosotros los que acompañamos a esos jóvenes a que den esos pasos a ir a esos especialistas, ¿no? También tenemos mucho la parte, lamentablemente, de salud mental en los jóvenes, ¿no? Lamentablemente en las familias y en los jóvenes mismos, ¿sí? Hasta hago una pausa desde otro lado porque es un tema que nos toca muy de cerca, dentro del programa mismo, con debilidades en la parte de salud mental, con casos extremos de situaciones que han pasado. Y, bueno, acompañarlos a todos ellos, a la vez habiendo de nuestras debilidades, de lo que sí podemos y lo que no, pero lo que más podemos ser es ser acompañantes y guiarlos hacia los lugares especializados. Y, de alguna manera, esto que venía diciendo Adriana también, nosotros somos, es una experiencia, una experiencia en la que nosotros los acompañamos y, de esa manera, queremos fortalecerlos y, en esta misma situación que hablaba Adriana, uno ve que hay mucho más respaldo y hay muchas más opciones donde acudir cuando hay diferentes situaciones que muchas veces no se saben. La respuesta fue totalmente positiva en esta situación del INAW, una contestación inmediata, un respaldo total. Entonces, de alguna manera, eso se evalúa muy positivamente y nos hizo pensar mucho también en si más gente accediera a este tipo de situaciones, podría ser mucho más enriquecedor y podría obtener muy buenos resultados que quizás no sea lo que se espere. Es que nos damos cuenta nosotros, ¿no? El otro día también hacíamos una nota de que una chica estaba afrontando una situación muy complicada, pero el gran problema era que no lograba acceder a lo que el Estado le ofrece. No lograba de ninguna manera, porque además estaba en un estado tal de vulnerabilidad, que aún eso perjudica, ¿no? Entonces, era todo como que necesitaba, así urgentemente, que alguien la asistiera y le dijera, bueno, estos son los pasos a seguir. Hacer apoyo en ese momento y después, justamente para que después su conocimiento sea más personal, porque nosotros es un tiempo que los acompañamos y que ellos mismos puedan seguir utilizando esas distintas redes que nosotros tejimos de alguna manera en algún momento y que intentamos potenciar. Y también redes positivas, ¿no? No siempre en casos de que, por ejemplo, las redes que tienen que ver con el voluntariado, o se me ocurre ahora el fondo de solidaridad, ¿sí? Nosotros con los chicos que están en sexto, vienen del propio fondo de solidaridad a darles talleres, porque los primeros años nosotros informábamos, ¿sí? Pero veíamos que los chicos no aplicaban, ¿sí? El hecho de aplicar lleva todo un tiempo. Hay toda una serie de trámites que tienen que hacer, de documentación que tienen que presentar, que muchas veces se deja de aplicar porque se quedan en el camino del trámite. Entonces, bueno, ahora, estos últimos años, lo que hacemos es que los propios representantes del fondo de solidaridad vienen a dar un taller, ¿sí? Y después de ahí, los coordinadores que están en sexto, los van acompañando también cuando, porque a veces falta una partida de nacimiento, falta diferentes documentos que hacen a que se tranque un derecho que es de ellos. ¿La Fundación Salida Adelante trabaja solo en Montevideo o en todo el país? En Montevideo. Hasta el momento, en Montevideo, bueno, veremos. Todo tiene que ver. Somos muy responsables también en el sentido de que nosotros cuando ingresa un joven vamos a estar con ellos casi tres años. Entonces, tenemos que saber que la financiación que tenemos sea a largo plazo. No es que termina en el año, sino siempre saber que es a largo plazo. Y es un trabajo muy cuerpo a cuerpo. Entonces, para poder ir al interior, tenemos como que armar un equipo que pueda estar cuerpo a cuerpo en el interior. Claro, sí. La Sandra nos decía la importancia de, y lo repitieron varias veces, la contención. Claro, sí, los coordinadores, por ejemplo, fueron parte importante de eso, porque aparte era la cara que siempre teníamos en los talleres. En mi caso, desde mi lado, tenía mucho miedo del tema de elegir mi orientación, de elegir mi carrera, porque aparte tenemos siempre esa idea, cuando estamos en cuarto, quinto, de que va a ser para toda la vida, de que no vamos a poder elegir otra cosa, de que en ningún momento vamos a poder cambiar y vamos a estar estancados ahí. Es una etapa crucial. Claro, que vas a ir, es la decisión de tu vida. Y no, o sea, ahí adelante me hizo ver que primero no tenés que hacer la carrera en cuatro años, que podés ir llevándola a tu tiempo, que podés hacer otra carrera paralela si querés. Por ejemplo, hablabas de Florencia Nocena, que está haciendo comunicación, y antes estaba haciendo el IPA, yo también estaba haciendo el IPA y pude cambiarme de trabajo social, porque los coordinadores me hicieron ver que no es una decisión estancada, que puedo ir más allá, que aparte, que puedo probar, y si no me gusta puedo cambiarme. Está la posibilidad, porque la educación aparte es pública, gracias a Dios. Y entonces, claro, nada es así, está escrito en piedra y no puede cambiarse. ¿Qué cosa eso? Porque nos olvidamos, todos lo pasamos, ¿y cómo nos olvidamos cuando se lo exigimos a nuestros propios hijos? Nos vamos olvidando que pasamos por esa incertidumbre, que pasamos por esa presión, y también las carreras establecidas, a veces creemos que son todos doctores, lograr el éxito es llegar a ser un abogado, o un doctor, o un escribano, que son las carreras que uno conoce. Claro, pero los coordinadores se hicieron ver que había mucho más de lo que conocíamos, porque, por ejemplo, está la Expo Duca, que no es muy conocida acá en Montevideo, y en otras partes del interior, por ejemplo, la Expo Duca también está, y yo, por ejemplo, no lo conocía, y probablemente no lo hubiera conocido, porque en el liceo no hay mucha difusión de eso. Lo conocí por Saguelante. Están hablando del Fondo de Solidaridad, yo lo conocí también por Saguelante, porque no tengo compañías de la facultad que no accedieron al fondo, capaz que lo necesitaban, pero por desconocimiento. ¿Y cómo es que me hablabas de ahora esta Expo Duca? La Expo Duca es una feria, digamos, que es de ofertas educativas, públicas y privadas. Ahí es como ir a Finlandia, ¿no? Porque imagínate, no sabe para dónde arrancar. Pero estar en cuarto o después en sexto es buenísimo. Claro. Sí, es algo que es del propio Estado. Sí, sí. Y bueno, nosotros dentro de los talleres de ese mes es ir a la Expo Duca para que ellos también puedan ver. Esa es una parte que es para ser voluntariado en la Expo Duca, y después podés ir también para ir a ver a la feria. Bueno, también cada vez estamos trabajando más esto de abrir, que hasta, lo digo en primera persona por la edad que tengo también, lo que es utu-terciaria, ¿sí? Estamos incentivando muchísimo esa parte, porque antes parecía que, bueno, si estudiabas tenías que ir a la Universidad. Es más, hay chiquilindras que entran en cuarto, nosotros tenemos todo el convenio con educación secundaria, pero hay chicos que entran por el liceo en cuarto y luego terminan cambiándose a cuarto de utu por cosas que van surgiendo. Y nosotros también los acompañamos en esto de que no es que pierda un año, sino que voy dirigiéndome más hacia lo que voy encontrando que me gusta. Y utu-terciaria que realmente está haciendo realmente unas carreras y unas oportunidades que mucho más prácticas y que todos los que lo están haciendo ahí, ahí están realmente muy contentos. ¿Qué te deja vos como coordinadora y estar en contacto, ese cuerpo a cuerpo con ellos? En mi caso, realmente me deja muchas cosas. Creo que de la misma manera que planteamos que para los jóvenes es una experiencia, creo que para mí también lo es. Creo que poder contribuir desde mi lugar, ver distintas perspectivas de una misma situación y quizá que cuando uno crece tiene una mirada de las cosas acorde a su contexto, acorde a su realidad y ver distintas realidades, ver de alguna manera cómo el potencial de alguna manera está en uno. Porque de la misma manera que planteo el potencial de los distintos jóvenes como para que ellos hagan su camino, también lo reflejo en mí, en mi persona, en potenciarme a mí misma como para lograr lo que uno quiere. Y me parece que en mi caso, además de ser una experiencia laboral, creo que nunca voy a vivir una experiencia laboral como es esta situación, de que me dejen muchísimo más, de que yo también doy con gusto, con placer y veo la retribución y lo que se logra en cada momento y es realmente muy gratificante y muy motivador. Me imagino que además se van dando cuenta que tenemos muchos más puntos en común, más allá de todas nuestras realidades y las diferencias, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es una realidad, sí. Y ahí es donde me parece que es donde se termina de atar el nudo. Y qué lindo que lo aprendan ahí, porque es una enseñanza para nosotros también. Es como vos decís cómo se va propagando el mensaje, porque a todos nos pasa y te va a pasar. Ahora estoy a punto de cumplir 40. Y todos los días aprendo que lo que entendía como un error, me doy cuenta todos los días que me preparó para el lugar en donde estoy ahora. Y me lo demuestra la vida, me lo ha demostrado la vida. Pero está bueno, está bueno que desde ese lugar en donde nos parece que, ¿qué voy a hacer de mi vida? Eso se empieza a quitar dramatismo y se entienda que todo es un aprendizaje. Claro, aparte, lo del año perdido. Ya no lo veo tanto como un año perdido, porque yo en el IPA aprendí pila de cosas. Pero por más que no haya sido la carrera que digo, es para mí, no, no, rescato todos los aprendizajes que tuve a lo largo del año. Porque aparte me ayudan también para entender muchas cosas que estoy haciendo ahora en las facultades de Ciencias Sociales. Y yo también que estoy por cumplir 40 igual que ahora. Todo el día sacando cosas. Sí, en serio. Es bueno. Me mira a Camejo con cara. Si yo entré a laburar acá con 17 años, Camejo. Pero no se conserva muy bien lo que pasa. Vos también, éramos cada vez que los dos, ¿te acuerdas? No me humillen diciendo que estamos a cumplir con libros. No me humillen. Felicitaciones a Casandra, a ti y a tu familia también. Gracias. Y felicitaciones a ustedes por este trabajo tan lindo. Estuvimos conversando con la maestra Adriana Steinfeld, directora de la Fundación Salida Adelante, con Agustina Bentancur, coordinadora de esta fundación, y con Casandra López, que ya es egresada. Todo un trabajo de la Beneverid, ¿no? Sí. Que surge de ahí. Sí, exactamente. Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad y además por lo grato de la conversación. Por favor, un placer. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.